hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo ahora vamos a hacer un lindo peinado utilizando trenzas francesas comenzamos sacando una división de la parte de arriba vamos a dividir en dos y vamos a comenzar haciendo una trenza de este lado damos una sección triangular de cabello que vamos a dividir en tres secciones de esta forma comenzamos cruzando el cabello del lateral hacia el centro del del lateral hacia el centro así de ambos lados para ir realizando nuestra trenza le vamos a ir agregando cabello de ambos lados para que sea una trenza de raíz sujetamos la trenza con el pulgar pasamos la sección lateral hacia el centro le agregamos cabello hacemos lo mismo del otro lado pasamos la sección lateral hacia el centro y le agregamos cabello es bien importante que vayan colocando o poniendo su dedo pulgar sobre la trenza para que no se les vaya a aflojar la trenza y que les quede súper firme ponemos el pulgar en la base de la trenza pasamos el cabello lateral hacia el centro y le agregamos cabello de esta forma pues la trenza no les va a quedar floja seguimos trenzando de la misma forma chicas y chicos los invito a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones así youtube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo también me pueden encontrar en mis demás redes sociales tanto en facebook como en instagram me encuentran como secreto de quien y si quieren aprender a hacer diferentes tipos de trenza pueden ir directamente a mi canal y ahí van a encontrar vídeos tanto de trenza de 5 cabos de 4 trenzas invertidas para que ustedes puedan aprender y hay muchos muchos peinados seguimos trenzando sin aflojar la trenza vamos a ir sujetando súper bien a modo de no soltar la en ningún momento para que nuestra tensa no se nos suelte vamos a ir pasando la trenza hacia atrás como una media luna no la vamos a llevar hacia abajo como de costumbre vamos llevándola hacia la mitad de la cabeza de esta forma nos tiene que quedar más o menos así de cabello suelto trenzamos de forma libre y ponemos una pinza vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado el saludo de este día es para valerita y su mamá rosa quiroz que me ven desde perú si quieres que te salude en un próximo vídeo no olvides dejar en los comentarios desde qué país me ves seguimos trenzando como lo hicimos del otro lado vamos a llevar la trenza hasta el mismo punto que la otra para que se encuentren siempre sujetando muy bien la trenza con nuestro pulgar a medida vamos trenzando una vez ya tenemos así nuestras trenzas vamos a sacar la sección del centro de la trenza de ambas trenzas de esta forma para tener tres secciones iguales y unir las trenzas en una sola una vez ya tenemos así comenzamos a cruzar los laterales hacia el centro vamos a fijar muy bien la trenza para que no nos quede floja y vamos a comenzar a agregarle el cabello que nos quedó de la parte de abajo cruzamos y agregamos cabello cruzamos y agregamos cabello así vamos a hacer hasta agregar todo el cabello de la parte de abajo si te va gustando cómo está quedando este peinado no olvides regalarme un like de esta forma apoyas mi contenido una vez agregado todo el cabello seguimos trenzando de forma libre trenzamos hasta la punta y vamos a sujetar la trenza con una liga ustedes también pueden agregar un bonito accesorio voy a darle un poco de volumen a esta trenza aflojando de la parte de abajo para que se vea un poquito más ancha igual si así les gusta la pueden dejar así y es así como queda este lindo peinado con trenzas chicas y chicos espero que les haya gustado tanto como a mí no olviden regalarme un like y dejar un comentario y suscribirse al canal nos vemos en el próximo tutorial bye bye